La influenza o gripe es una enfermedad contagiosa que puede afectar a cualquiera. Cada año miles de personas tienen que ir al médico o ser hospitalizadas y algunas mueren por complicaciones de la influenza. Los expertos médicos recomiendan la vacunación anual contra la influenza en todas las personas de seis meses de edad en adelante. La vacuna ha sido usada de forma segura por cientos de millones de personas. Vacúnese ahora para protegerse a usted, a su familia y su comunidad. Gracias por ver el video.